El gerente regional de educación, Ulises Guevara Paico, invocó a los padres de familia a pagar solo 57 soles como importe de cuota de APAFA en las instituciones educativas, pues así lo ordena la ley, y pidió denunciar a los directivos de las asociaciones de padres de familia que cobren más de esa cantidad. Estamos organizándonos por UGELES en comisiones pero en coordinación con la sociedad civil, con las autoridades, ya no podemos seguir que se transgredan las normas, es el 1.5% de una UIT que equivale a 57 soles aproximadamente, entonces no se puede cobrar más de esa cantidad, y en ese sentido va mi llamado a todos los padres de familia en la institución educativa que se presente esta problemática avísenos inmediatamente. De otro lado la autoridad educativa anunció que aproximadamente ocho instituciones educativas particulares han solicitado a la gerencia regional de educación la ampliación para la finalización del año escolar, por lo que se les está dando todas las facilidades del caso para que concluyan sus clases sin ningún inconveniente. Sí, tenemos el Ceibos, Algarrobos, San Agustín, bueno el colegio Manuel Pardo, trabajó normalmente con lo establecido por la directiva, el colegio Santa María Reina, lo mismo, que no han tenido ningún problema, ellos están terminando el 30 de noviembre. Finalmente Guevara Paico hizo hincapié nuevamente en que los colegios fiscalizados de Tumán culminarán sus clases como máximo hasta el 22 de diciembre, mientras que el Instituto Superior Tecnológico de Cayalti lo hará hasta el 31 del mismo mes por problemas con sus directivos.